No te muevas, no te muevas, venga, vamos con la crónica SinSins, 5 picos 2018, realizada el día 28 de octubre de 2018, hoy, vale, hemos salido a las 8 de la mañana, vamos con la crónica, ¿cuánto ha salido en total?, ¿cuánto ha salido en total?, lo vamos repasando, lo hago ahora porque como vaya a casa ya, yo no tengo el mismo espíritu para hacer la crónica, ¿vale?, bueno, aquí con la autopase 6,46, pero 6,53 oficiales, me han dicho 6 horas 53 oficiales, y han salido 50,25 kilómetros, ahí no sé si a veces, 50,25, y a mí me han salido 2.280, hostia, solo me dice que tengo que descansar un día, porque como no he llevado pulso, entonces ve como que has hecho menos esfuerzo, si no me diría más días, bueno, pues 3.270 calorías, por ciento de grasa total de las calorías, 50% de la grasa, velocidad media 7,4 kilómetros hora, velocidad máxima de 16,8 kilómetros hora, cadencia 76, la media, media, bueno, este lo dice en la mitad, serán 152, y ya está, no me he llevado pulso, entonces no podemos tener el dato del pulso, 2.280 de ascenso, 2.360, y contemos siempre que se come, siempre hay que un poco mirar el que hace de ascenso, 2.360 puede ser más real, la carrera oficialmente eran 2.433, como no hemos subido a la, porque había un retoque, por el tema del mal tiempo, había un retoque, primero eran 2.300, pero luego 2.433, pero como no hemos subido el mini trocito de las agudas, que es nada, desde el cruce aquel, ya sabéis el cruce que hay siempre en las agudas, abajo, no hemos subido eso, pues a lo mejor son 80 positivos menos, que puede ser eso, 2.360, 2.400, bueno, ya veremos, y ya está, posición 32 de la general, de categoría no lo sé, si miramos la de mi edad, pues seguramente habré quedado medio bien, porque yo al ser muy mayor, pues hay poca gente de mi edad de 50 que corra mucho, digamos, hay menos cantidad de gente, y ya está, sensaciones muy buenas, eran muy buenas, he salido conservador, lo he dicho ya en el vídeo al empezar, este vídeo, esta crónica la veréis antes que el vídeo, porque la crónica es mucho más rápido de sacar, es casi sin editar, y... está grabando, y bueno, eso, dorsal 15, yo como digo, digo, vamos a ver, si mi dorsal queda así, como hay gente que le ves, debe ser que hacen, bueno, por las de running, ¿no? Que tú le ves los dorsales, tiene perfecto, ve ahí enmarcado todo, los dorsales perfectos, digo, yo esto no lo puedo, ¿cómo enmarco esto? Yo es que los destrozo, los destrozo, había otro chico que, bueno, lo tenía destrozado un poco menos que yo, yo es que los destrozo mucho, ¿vale? Y... ya está, me he llevado la mochila, y ya la veréis, pero bueno, la mochila, la pro, ¿vale? La... la responsive 3 litros, de 3 litros de... de Raylight, tuneada un poco, ya sabéis que la tuve que tunear un poco, hemos trabajado con isotónica aquí, que la he pulido, 350 de isotónica, y luego ya, para no estar perdiendo tiempo en montar, lo que he hecho es que, eh... simplemente llenaba aquí, este es de 300, ¿vale? Y como hacía muchísimo frío, eh... no ha sido necesario, a lo mejor había lo que... decían... arriba 5 grados bajo cero, pues a lo mejor había 5 grados bajo cero, que era la previsión, podría ser, eh, que en Turó, podría ser, eh, porque estaba nevando una pasada, hacía un frío que te helabas, eh... con guantes me helaba las manos, con guantes, o sea que... ha hecho muchísimo frío, mucho viento, ya lo veréis en el vídeo, eh... ¿qué más? Pues eso, yo al final en los... en... a partir de... exacto, este ha sido el de... el de serie, digamos, el de salir de arrancada, y luego ya solo he ido rellenando este, con este me he apañado, son 300 ml, con este me he estado apañando en cada titulamiento, y me ha llegado de sobra, eh, me ha llegado de sobra, nunca me he quedado corto, ya está, ¿qué hemos gastado de geles y de tal? Pues hemos gastado geles, creo que no me queda ninguno, eh... 4... 4 geles, o 3, yo creo que 4, de los Actonia Long Distance, ¿vale? De limón, exactamente eso, luego de barritas, hemos gastado... me llevé dos... me llevé dos barritas, esta se ha quedado ya, aquí el palmazad, de ir ahí a presión, de estas de Power Bar, he gastado la mitad de una, esta, la mitad, y se ha quedado ahí pegado, ¿vale? Ya está, no he tocado más, entonces, o sea, he gastado media barrita Power Bar, luego he gastado una barrita de la organización, de los habitualamientos, de 226, de una especie de pan de higo o algo parecido, ¿vale? Que de hecho, creo que me sobra un poquito, bueno, da igual, no lo enseño, me ha sobrado un poquito, y luego nos hemos apañado con los polvos de isotónica, he ido haciendo el invento de ir tomando buche, que esto va súper bien, cuando queráis hacerlo algo muy, muy pro, digamos que no pierdas tiempo en llena ni nada, que solo vas con agua, coges agua y le metes, te lo tiras un poco, ¿vale? Isotónica, el polvo de isotónica tal cual, a pelo, directo, a la boca, te metes un poco y un poquito de agua, y es como si la isotónica la montas en la boca, para que no nos hagamos unidad, la montas, la boca tragas primero, pero te queda como una especie de caramelo, así un poco un torcito, que es la isotónica seca, ha hecho como una especie de caramelo, y es una manera de que no tienes que montarla, es lo mismo que si estuvieras tomando isotónica, pero no tienes que tomarla. ¿Qué hemos tomado de cafeína y tal? Solo hemos tomado una pastilla, porque también se me ha olvidado, me la he tomado cuando faltaba aproximadamente una hora para acabar, me he tomado una pastilla de Durbitan 300, que son 300 miligramos retardado, o sea que se supone que en la hora me ha hecho efecto, pero a lo mejor tiene que durar 3 horas, o sea que a lo mejor tenía que haberla tomado 3 horas antes de acabar la carrera, para aprovechar al máximo, pero no me he acordado. Solo es una pastilla de cafeína, geles de cafeína, ya digo, los Londistan estos llevan 20 miligramos de cafeína, llevan muy poquita, y BCAs, y me han sentado bastante bien, he ido bastante bien con los geles. Luego he tomado un sándwich de mermelada, un sándwich de mermelada, en un habituamiento, plátano, y agua. Como la isotónica, yo me la hacía con la mezcla esta, no he cogido isotónica de los habituamientos, que podía haber cogido, pero solo he llenado agua en los habituamientos, y yo digo, del habituamiento he cogido una barrita, he cogido plátano, he cogido el agua, y he cogido, ¿qué es lo que decía yo antes? Ya se me ha olvidado lo que he dicho. Ah, el sándwich este, sí, poquita cosa he cogido, ¿vale? Porque ya suelo ir con mucha carga yo de cosas, y no he necesitado más. Ya está. Ya os enseñé la camiseta guapísima, la camiseta de la carrera, aquí la tenemos, guapísima, es una... Bueno, ya la enseñaré en los directos, es una Lan, que he cogido la talla mediana, pero una bestialidad guapísima, sobre todo que se nota que el material es muy bueno, muy bueno, además me la han dicho ellos, dice, es la que usa la gente así buena, digamos, para correr, transpira mucho, una pasada, y aquí tiene, ¿ves? Tiene lo de todas las carreras de la organización de Best Trail, pues, bueno, todas, unas cuantas, todas no caben, pero unas cuantas, la de abajo es por el Zin Zin, ¿vale? Que es Best Trail, ¿eh? Muy chula, de Lan, ¿eh? Oficial Lan, ¿eh? Bueno, pues, ya nos la pondremos en los directos, muy contento y ya entrenaré con ella, creo que me irá muy bien. ¿Qué más? Se parece mucho a con las que yo entreno, ya lo sabéis, ¿esto qué es? Me ha caído aquí algo, bueno, y... ¿qué más? Ya está, hemos grabado con la cámara de siempre, con esto, hemos intentado grabar, pero a la vez dosificar lo que es grabar, porque si no, al final vas perdiendo puestos. Entonces, bueno, hemos dosificado lo que se ha podido, hemos ido con todo el palo extensible, esto mejora un poco en las carreras, que ya no es, ya no es a pulso, tan directo a pulso, como tener la cámara aquí, es sin estabilizador que vibra mucho, ¿vale? Entonces, lo he mejorado, espero que queden bien las grabaciones, y ya está. Sensaciones muy buenas, muy buenas, muy buenas, sobre todo porque he salido un poquito atrás, salido yo creo que el 30 y algo, y luego he dejado atrasar algún puesto, porque luego al final digo, no, no, vamos a llevar mi ritmo. Entonces, ha habido alguna persona que me ha adelantado. Pero bueno, la prueba está en que luego he quedado el 32, o sea, aquí he salido el 35 más o menos, he dejado de atrasar un poco, que me he quedado como el 40, calculo ahí un poco a ojo, y luego al final he quedado el 32, entonces, bueno, hemos hecho lo que más o menos estaba nuestro nivel, ¿no? Nuestro nivel de esfuerzo y de nivel de correr, ¿no? Y ya está. Bueno, primera parte, ya digo, dosificando, sí, dosificando, he tomado eso, primero isotónica, he tomado orejones, también, exacto, también he gastado orejones, que no lo he dicho, he gastado 6 o 7 o 8 orejones que iba, creo que iba a 8, o todos los orejones que he encontrado, todo lo que tenía, lo he cogido todo, y ya está, espera, que mi memoria es bastante buena, a ver, teníamos, exacto, en el kilómetro 18, teníamos la parte de Santa Fe, en Santa Fe, en el lago, en el embalse, ahí ya estaba lloviendo, exacto, y si no me equivoco, ya estaba empezando como a chispear, tipo, sí, exacto, un poquito antes, en la subida que yo siempre entreno, que lo he explicado, que donde yo siempre entreno, que está la catarata y tal, ya empezaba a haber agua nieve, ¿vale? A unos mil metros, 900 de altura, ya empezaba a haber agua nieve, ya está, hemos rellenado ahí en Santa Fe, lo que es en el embalse, un poquito después que estaba, allí donde las casas, donde va todo el mundo, allí los aparcamientos, y hemos cogido, venga, para arriba, Turo de Loma, he corrido muy poquito, casi todo ha sido andando, porque a ver, son 50 kilómetros, no puedes meterte como cuando haces un entreno, que solo subes y bajas, que subo y bajo, pero bueno, mi rollo no, pero que salen menos, salen 37, 40, y aquí eran 50, a ver, había que dosificar un poco, entonces he empezado subiendo, Turo de Loma lo hemos hecho subiendo, andando, y en algunos tramos que hay, en los cizá que hace, pues hay algunos que son más suaves, ahí se ha corrido, ¿vale? Ahí he corrido en algunos, pero no tan a piñón de decir, venga, lo voy a subir corriendo todo, menos una subida muy fuerte que hay, ¿no? No, no ha sido así, lo hemos sido más flojos, ya está, hemos llegado a avituamiento de Turo de Loma, una pasada, ya lo veréis, de nieve, agua, nieve de lado, tal, que lo he grabado, de ahí, del avituamiento que está en la base de Turo, hemos subido a Turo, un poquito, a la cima, nos hemos quedado como a, como a 10, 25 metros, estamos jodidos, eh, estamos jodidos, vale, nos han desviado para abajo, me parece que no tenemos que subir arriba, al trocito justo, justo, nos ahorramos 50 metros, aunque sea, sí, 50 metrillos, 50 metrillos, tenemos ahí la cima, ahí está encima, nada, 20, nada, 20, nada, venga, vamos para abajo, cuidado porque aquí hay piedras debajo, y aquí empezamos con la fiesta, eh, venga, voy a grabar poco, eh, vamos a estar atentos a no caernos, ahora vamos a que esté hacia las agudas, y de ahí ya hemos tirado para abajo, hemos hecho todo el que esté de las agudas, que ha sido, eh, duro por el frío, por otra cosa no, de hecho se pisaba mejor sobre la nieve, yo piso mejor sobre la nieve, si no estaba muy resbaladiza, de hecho piso mejor que cuando está limpio, que ya sabéis que tiene mucha piedra, que esté de las agudas, tiene mucha piedra, es un poco así complicado, ¿no? Y ya digo, con nieve casi pisaba mejor, casi pisaba mejor, y porque reinaban un poco los huecos, ¿no? Era como más uniforme, eh, cuando hemos llegado a las agudas, no hemos llegado a subir, que en teoría había que subirlas a lo que es a la cresta, ¿no? Digamos justo, pum, al punto máximo, y luego bajar y tirar para abajo, ¿no? Y no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, no han dicho que no, porque por seguridad estaba, es que estaba una pasada, no se veía ni la cima de las agudas, de toda la nieve, niebla, todo lo que había, ni se veía la cima, ¿vale? Y entonces cuando hemos llegado ahí al cruce, en vez de subir, bajar y tirar el cruce a la derecha, nos han tirado directamente para abajo, y mejor, ¿eh? Mejor así. Ya está, hemos empezado a bajar, barrete, un poco, bueno, lo de siempre, y ya está, hemos cruzado luego la carretera, no hemos ido a Pasavés en la bajada, sino que la subida sí que era desde Pasavés para el Turo de Loma, pero luego la bajada era un poco más, un poco más, como más avanzada hacia San Marshall, y ya está, hemos cruzado la carretera y ruta hacia Arbusiers, ¿vale? Me parece que era ahí el tramo que había una pasada de Curriols y tal, y he grabado muy poquito, muy poquito, porque, claro, el problema es que yo grabar, aparte de que pierda tiempo en sacar la cámara, limpiar y tal, es que también es arriesgado, es arriesgado, también te juegas un poco el que pegarte una hostia por el tema de estar en el equilibrio con la cámara, pendiente de la cámara. Entonces se graba un poquito, pero no mucho, ¿vale? Pero ha sido una pasada de todo, ¿eh? De técnico, muy, muy entretenido, muy entretenido. Y muchos tramos era eso, cogías un poquito de pista, lo he explicado, cogías un poquitín de pista y luego enseguida, pum, te desviabas al Curriol, ¿no? Pasaba tal y luego a lo mejor llevabas otro trocito de pista un poquito, pista que es muy chula, pista así, un poco deforme, ¿no? No es pista simple, ¿no? Pista de tierra, me refiero, y de montaña, y ya está, y hacías eso, como bastante Curriol, un trocito a lo mejor de pista y enseguida otro Curriol, bastante guapo, y como era bajada, pues se ha disfrutado, ¿vale? Si fuera subida ya no es lo mismo. ¿Qué más? Ya está, hemos llegado a Arbucies, hemos pasado por, que no lo he grabado, un trocito, que hay una fuente muy guapa, que grabé una vez que estuve con el Camil, hemos pasado así un poquito, bueno, bladeando, y nos hemos tirado al Castillo de Monsorío. Castillo de Monsorío ha sido un poco dureta, subida, porque, bueno, parece que no, pero primero suave, suave, pero al final la subida al final sí que es un poco ya de andar ahí un poco ya más inclinada, pero bueno, bien, luego yo pensaba que una vez que llegáramos a Castillo de Monsorío, lo he grabado un poquito, pensaba que ya era todo bajada, y no, hemos tenido algún surtillo de algún trocito, que había alguna hondonada, no mucha, pero sí que había algunas subidas tendidas, que se ha corrido, he corrido bastante, bastante, he ido de menos a encontrarme mejor, o sea, iba bien, ¿no?, pero que esa reserva que había cogido me ha ido fabulosa, porque he podido estar con 50 kilómetros, o 40 y pico en ese momento que estaba por esas subidas, corriendo en subida, corriendo en subida tendida, no subida bestia, pero subida tendida bastante bien, o sea que fabuloso, me he encontrado, vamos, de coña. Las dos semanas que he hecho de entrenar 115 kilómetros, dos semanas, 115 kilómetros semanales, me ha ido, buah, increíbles, increíbles para como estaba, y ya está, luego ir hasta Breda, ya está, entrar en Breda, se me ha hecho un poco más largo, porque, pues Breda teníamos hasta llegar al pabellón, pues hombre, a lo mejor ha habido dos kilómetros, por ahí por casi de asfalto más o menos, dos kilómetros, lo he grabado también, y ya está, hasta llegar a meta, o sea que, bueno, muy bien, muy buenas sensaciones, ya digo, el puesto, pues al final lo de menos, 32, bueno, pero es que me he encontrado súper, súper bien, de energía, bien, los geles más o menos me entraban, usaba el truco de coger a lo mejor un orejón, o coger un poco de barrita, o el sándwich, y medio gel, o sea, no metía un gel entero, de estos de 32 gramos de atones, sino que metía medio gel, ¿vale? Poco a poco, lo llevaba a la mano, pero a lo mejor decía, hostia, no, no, ahora el siguiente medio gel, no, no, voy a coger otra cosa, coger otra cosa para que no sea gel gel, o sea, coger medio gel, otra cosa, ¿vale? Y luego al rato el otro medio gel, y de esa manera va mucho mejor el cuerpo, el estómago va mejor, que no todo gel, ¿sabes? Y bien, bien, ya digo, me he encontrado muy bien, o sea, de las carreras que mejor me he encontrado, también porque he podido entrenar, también es verdad. Venga, lo dejamos aquí, yo creo que no hay más que, nada más que comentar, ah, las bambas que quería enseñaros, muchísimo barro, muchísimo, bueno, pues sí, bastante barro en algunos tramos, me han sorprendido las, me he llevado las ultra porque me iba a llevar las Mizuno, ¿vale? He estado a nada de cogerme las Mizuno, pero al ver que la previsión era nieve, o sea, nieve, nevando y tal, y lluvia, que yo pensaba que iba a ser como un poco de lluvia, pero al final ha habido mucha lluvia, no en la parte de abajo tanta lluvia, pero la nieve en realidad era lluvia, ¿vale? Era equivalente, quiero decir, entonces, bueno, me he traído las bambas, pues, acordes, ¿no? Para que aguantaran mucho, sobre todo si metías el pie en los charcos, que aguantaran un poquito más, más impermeables, no son impermeables, sí, pero digamos que la protección es un poco más alta, y entonces así han quedado las bambas, así han quedado las bambas. Las Dynafife Line Ultra han quedado para enmarcarla. Ahora me cambio y me pongo las buenas, las de running para descansar los pies, ¿vale? Cambio calcetines y eso, y ya más cómodo, ¿vale? Me cambio esta ropa también y ya está, y ya me voy para casa. Pero bueno, ¿eh? Han quedado, ¿eh? Se han portado como unas jabatas. Me han sorprendido el agarre en barro, me ha sorprendido el agarre en barro, porque yo siempre decía, digo, hombre, el en barro no tiene el taco muy en punta, pues no, 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 no. Estos tres dientes, fabulosos, fabulosos. Aquí ves, no tiene mucho, mucho relieve, aquí no tiene mucho relieve, pero estos tres dientes te salvan, estos tres dientes te salvan, ¿eh? Increíble, los tres dientes esos. Lo que parece que no van a hacer y hacen, ya digo, he ido mucho en barro y bajando y prácticamente, no me he caído, con eso está todo dicho, no me he caído y ya digo, he hecho alguna derrapada, alguna barca, ¿no? Un poco derrapada, pero que no ha sido tanto como para caerme, o sea, que hemos podido trampear. Así que nada, ya está, Sinsins 2018 a la saca, 50 kilómetros, 2.400 más o menos, positivos y ya está. Hasta la próxima. Un poco largo el vídeo, pero si lo quiere explicar todo, y de aquí tenemos la bolsa del corredor, que nos han dado Dan Lemon, bueno, ya lo miraremos tranquilamente, es una pasada, ¿eh? Aquarius entero y nos han dado, ¿qué más cosas nos han dado? Ya lo enseñaré en los directos. Esto no sé lo que es. Yogi biológico, no sé lo que es. Si es algún tipo de té, hojas de sem, menta piperita, bueno, no lo sé. Bueno, varias cositas, ya lo iré explicando y eso, ¿vale? Venga, hasta la próxima, tíos. Que vaya muy bien, muy bien, muy bien. Adiós.